Hola amigos que tal, aquí Marcus12 nuevamente y aquí en este video quiero mostrarles mi colección de Transformers Masterpiece y bueno, espero y les guste pues bueno, aquí empezamos con este Lambor es el MP12 de la marca Takara por ahí podemos ver que es de la marca Takara y este, pues está muy bueno bueno, ahí está este, luego nos pasamos con Red Alert este también es una figura muy buena también ahí nos vamos con Strik que también es muy buena figura y luego sigue Will Jack Will Jack es uno de mis favoritos la verdad este, es muy buena figura la verdad Will Jack luego aquí sigue Ironhide que también este, es buena figura también aunque muchos de este, no los he abierto todavía pero, pero los he visto en video review y algunos si los he visto por aquí ahorita se los voy a mostrar ya abiertos este, y aquí está Prol también es una excelente figura que yo también ya la, ya la desempaqueté y aquí tengo a Hot Rod Hot Rodimus también este, está muy bueno también Hot Rodimus y aquí podemos ver a Track ahí también bueno de estos nos vamos para acá arriba aquí es lo que les decía aquí tengo pues ya varios este que abrí bueno pues para empezar aquí está el clásico abejorro Pumblebee el MP21 luego de ahí ya nos vamos con este Smoke Green luego ahí con uno de mis favoritos ya saben a quién me refiero a Sunway y con uno de sus cassettes aquí muy bueno y aquí Sunway queriendo sacar otro cassette y por allá en la parte de atrás allá tengo las monedas conmemorativas que ahí está la de Hot Rod por allá atrás se esconde la de Wheeljack y aquí no podía faltar obviamente Megatron es el primero que salió de Masterpiece realmente no lo he transformado todavía pero está muy muy buena la figura está muy buena promete estar muy buena al transformarlo aunque he visto en los videos que es muy delicado pero bueno aquí está Proll que ese es el que ha abierto y aquí está Smoke Green y por allá atrás la moneda conmemorativa de Sideway y allá también la moneda conmemorativa de Track y aquí como les comentaba mi favorito Wheeljack bueno de esos nos vamos a los Masterpiece bueno este aunque ya lo tengo también en la caja afuera como ustedes ya lo vieron aquí está la caja y aquí este próximamente voy a hacer review que este está la verdad bueno a mí me llamó mucho la atención este Optimus 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 Masterpiece pero la edición este Platinum del 30 aniversario que es del año 2014 y este ahí están varían un poco los colores y en los colores pues es algo este color oro color dorado y bueno pues ahí los estaremos revisando próximamente este me agrada mucho la verdad me agrada bastante y ahí tenemos al que todos villanos aman odiado por todos a Starcream que la verdad este ah con la en la versión de coronación cuando ustedes recuerden la película del 86 verdad como se proclama líder de los Decepticons y pues ahí lo podemos ver en su caja preciosa y bueno aquí en la caja de Megatron esta caja de Megatron este pues la verdad también se me hace muy buena y de esto de este Transformers en especial fue muy copiado muy copiado hay demasiadas copias de él este yo afortunadamente encontré esta este original luego a ver si hago una review de este mostrándoles este los pros y contras de cómo distinguir estas cajas Masterpiece a una este a una copia y este le encontré a un excelente precio menos de la mitad es más valga la redundancia o sea fue un regalo vaya y nuevo con esto de que ya ven que hace poco salió la figura de Masterpiece de Megatron este la segunda versión 2.0 y pues ya ven que muchos aman a lo más nuevo más reciente y este y hay veces descuidan un poquito lo que es este pues estas versiones que fueron las primeras y pues ya las rematan vaya las rematan y pues así yo la encontré rematada original y nueva y bueno pues aquí tengo esta no tengo la 2.0 pero tengo esta para mí tiene más valor esta por ser la primera que salió y bueno así este es parte de mi colección de Masterpiece no son ni pocos ni muchos es una modesta colección y este espero y les haya agradado este pequeño corto video y seguiré subiendo más para ustedes y hasta la próxima y por favor comenten comenten y platiquenme también este que transforme les gustaría ver para ver si los puedo conseguir sale vale hasta la próxima